hola vamos a desarrollar una secuencia de movimientos para mejorar la movilidad el control motor y la fuerza de nuestras caderas y nuestras pelvis son muy importantes para el control de la postura para el control del equilibrio y muy importantes para esquiar empezamos con un ejercicio de equilibrio combinado a una pierna vamos a levantar la rodilla al nivel de la cadera abrir y cerrar controlaremos en este movimiento que la acción se desencadene desde las caderas manteniendo la pelvis y el resto del cuerpo es tarde tantos ejercicios tantos repeticiones haremos con una pierna como haremos con la otra cuando nuestras piernas están esquiando habrá un momento que flexión y rotación externa y un momento de extensión y rotación interna que podemos replicar y activar en nuestra preparación física la parte que controla nuestra pelvis es importante es tener la capacidad de elevar la pelvis estirando 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 podemos caminar con las piernas rectas hacia adelante y hacia atrás esto va a activar la musculatura baja de la espalda muy importante sobre todo en la parte interna de la curva si elevamos la pelvis al mismo tiempo que flexionamos la cadera vamos a poder adaptarnos mucho mejor al terreno vamos a pasar ahora a unos ejercicios mas en el suelo vamos a esta posición tratando de mantener el equilibrio y de adoptar esta posición sin arrastrar el pie por el suelo vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar control de la anteversión, la retroversión de la pelvis. Buscaremos una posición media y desde ahí vamos a hacer una rotación externa, adelante, abajo. Procuraremos levantar la rodilla hasta la altura de la cadera, llevarla hacia adelante, volver a la posición neutral, levantar, adelante, posición neutral, adelante, posición neutral. Otro ejercicio en gran transferencia será rotar nuestras caderas hasta el suelo, desde ahí buscar extender la cadera y volver con las rodillas al suelo. Este movimiento coordinaremos con la acción de los pies hacia los cantos, extender la cadera y buscar esta acción de rotación. Desde las caderas, extender la cadera, rotar, extender las caderas y rotar, extender y rotar. Estar con la cadera y agar, extender la cadera y saciendo la cadera y desligar las caderas y volverse. Después de este ejercicio pasaremos a un ejercicio que nos abre, apoyados en las rodillas, hacia atrás, hacia adelante, pasamos más peso. Ejercicio de apertura que vamos a combinar con este ejercicio, la pierna de adelante, cerca de los 90 grados, y desde aquí nos vamos a cargar con el pecho, tratando de mantener la espalda recta. Ahora pasaremos a la posición de 90-90, 90 grados con cada pierna, y desde ahí vamos a elevar en la posición de 90 grados, manteniendo la tiro y peroné paralelo con el suelo. Después pasaremos a mantener la rodilla en contacto con el suelo y levantar el pie. Después levantamos, tire el peroné paralelo con el suelo y buscamos el contacto del suelo con la rodilla. Después buscaremos con la pierna de adelante levantar el pie del suelo, buscando la rotación interna de esta pierna, que podemos luego trabajar de forma interna, la acción de una pierna, con la acción de la otra pierna. Esta rotación, esta rotación, hacerla de forma simultánea. Esta rotación, esta rotación. La rotación, esta rotación, la cadera, elevación y buscar el suelo con la rodilla y despegar la pierna que está delante del suelo manteniendo la rodilla pegada y hacer este movimiento esta secuencia de ejercicios nos van a dar mejor movilidad en la cadera mejor control motor y desarrollar la fuerza para que luego desde ahí podamos utilizar mejor nuestras caderas cuando vamos a esquiar bueno, ya está me climbinando la acetada, cajado y bajando la mentorsa asientos deического